Con gran preocupación observan el estado del puente Gustavo Rojas Penilla, los monterianos que transitan por la estructura. A través de un video publicado por redes sociales, se conoció una denuncia ciudadana que expone el pésimo estado en que se encuentran los pasos peatonales del puente metálico de Montería. Y adicionalmente en esta cobertura, donde ustedes se pueden dar cuenta de la unificación, hay una raja, la cual ya está demasiado pronunciada y de este lado del puente para allá empieza a vibrar excesivamente, en el cual puede ocurrir un colapsio. En la publicación compartida por los internautas, se evidencia como las varillas sobresalen, las grandes grietas, el mal estado de las barandas de protección, además los usuarios manifiestan que cuando pasan la estructura siente fuertes vibraciones. Es de recordar que este puente se construyó hace aproximadamente 62 años, incluso algunos estudios han planteado que ya llegó a su vida útil. En menos de 15 días, el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, enviará un experto estructural para evaluar las condiciones del puente Gustavo Rojas Pinilla, popularmente conocido en la ciudad como el Puente Metálico y sus pasos peatonales.